Música Bueno Renata, ya no te puedo decir bienvenida a Dejaú, sos de la casa Soy parte de Dejaú Sí, ¿cómo estás? Muy bien Hablaba recién con Charlie y le decía, todavía no arrancaron las pasos y ustedes ya están recorriendo la ciudad Él me dio un panorama de lo que él veía, pero quiero saber el tuyo ¿Cómo ves a la ciudad? Mirá, nosotros recorremos la ciudad todo el año Ahora estamos en un proceso de campaña y se profundiza pero la verdad que no dejamos nunca de estar en la calle ni siquiera en el peor momento de la pandemia porque nosotros cuando podíamos y teníamos autorización íbamos al Banco de Alimentos, ayudábamos ahí a poder organizar todo lo que hicimos desde el Consejo también para la redistribución de alimentos a los sectores vulnerables y cuando empezaron a liberar ya empezamos a salir a la calle a mí particularmente no me gusta estar puertas adentro del Consejo porque uno pierde la noción de la realidad y la ciudad la veo lamentablemente muy abandonada una gestión, la de Pablo Hapkin a mi pesar porque tenía más fichas puestas en que podía arrancar un poco mejor sin poder arrancar básicamente los reclamos de la gente son siempre los mismos y se han profundizado por supuesto el primer reclamo en todos los barrios que vamos y en las instituciones y en los clubes también es la inseguridad y en segundo lugar la situación económica que realmente apremia y que lo estamos viendo con lo que es el centro y la deserción que hay de la cantidad de locales vacíos esta pandemia como que dejó desnuda un montón de gente en el tema de seguridad, economía, la salud misma que se decía que Rosario estaba en salud un montón de cosas y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que falta, falta gente, falta lugares, falta... yo los veo laburar a ustedes todo el tiempo y me veo con muchas ganas si salen electos, ¿cuál es el primer foco de incendio que digamos que tiene la ciudad que quieren apagar? Mirá, lo mismo que ya venimos haciendo si hay algo que Charlie y yo podemos mostrar es historia de resultado que no estamos hoy proponiendo cosas para el futuro sino que lo que estamos diciendo constantemente es lo que venimos marcando en el Consejo desde siempre desde el momento uno que somos concejales hemos dado en este último año y medio una batalla muy fuerte, ideológica en el avasallamiento que está teniendo el kirchnerismo y que también se ve en el Consejo de Rosario por más que gobierne el Frente Progresista por el acuerdo que ha tenido el Intendente con las fuerzas de izquierda, el peronismo y el Frente Progresista para gobernar y eso hace que el Consejo pierda calidad institucional se pierda el verdadero foco de los problemas reales y de tratar realmente las soluciones a esos problemas nosotros entendemos que desde la ciudad se puede hacer mucho tenemos un montón de proyectos presentados en materia de seguridad esto de redistribuir partidas para comprar cámaras de seguridad la tecnología hoy está al alcance de la mano de cualquier municipio que quiera acceder hoy hay tecnología Smart City acá cerquita en Funes no estamos hablando de una ciudad de Europa y la verdad que el Intendente no tiene las prioridades puestas en solucionar los problemas profundos y de crisis que tiene la ciudad estructural de hace muchos años por otro lado, atacar un problema profundo que es una ciudad absolutamente desintegrada y que con los niveles de pobreza que hoy tenemos eso aún se nota mucho más la falta de infraestructura y de obra pública la ciudad muy abandonada en materia de basura, de limpieza o sea, la gestión no está, no se ve y eso te lo cuenta cualquier vecino mira, antes de ayer estuvimos en zona sur y la primera visita estuvimos en Boulevard Segui y Corrientes y los vecinos nos decían que tenían reclamos para poder sacar un árbol de hace más de 15 años entonces eso te muestra que hay falta de gestión y que no encuentran esta nueva gestión de Pablo Hapkin la manija para poder arrancar ¿Tuviste un momento quizás desafortunado con amenazas, con molestias? ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo estás vos? Sí, tuve un problema con un cuidacoche la verdad que una situación fea, incómoda lo que me pasó a mí es un reflejo de lo que sufren muchos rosarinos todos los días y nosotros tenemos una posición muy firme de hace muchos años con relación a esto que es la prohibición de la actividad del cuidacoche en la ciudad planteamos esto de avanzar en la prohibición en la zona de estacionamiento medido y los lugares de afluencia masiva de personas que hoy, dado que estamos transcurriendo la pandemia no están habilitadas la cancha para que vaya público o los recitales pero que vamos a ir volviendo a esa normalidad y no estamos perdiendo la posibilidad de poder discutir sobre temas profundos este es uno porque en esos lugares además no solamente hay gente individual que a lo mejor se gana el mango y que no estamos en contra de eso sino que atrás está todo un entramado mafioso que sabemos que están las barras también involucradas en donde hacen un control del espacio público que termina siendo privatizado y en el centro cuando hay estacionamiento medido medido encima es peor porque hay una doble imposición que es cumplir con la ley que es lo que me estaba pasando a mí estaba dentro del auto pagando el estacionamiento medido por la aplicación y el cuidacoche se acercó muy violentamente a decir que no correspondía que él era el dueño de esa cuadra que yo le tenía que pagar a él yo tengo las herramientas para poder saber que tengo que hacer pero la mayoría de los ciudadanos necesita rápidamente dejar su auto ir a trabajar o ir a llevar un hijo a un sanatorio no tiene tiempo para perder porque la verdad que yo ese día me pasó a las 2 de la tarde y salí de la comisaría segunda a las 4 y media de la tarde cuando terminé de hacer la denuncia penal para que el municipio además tenga herramientas para poder accionar entonces eso es lo que decimos cuando decimos que no se está ocupando hoy la actual gestión ni el consejo municipal por las mayorías que ha conformado el intendente de empezar a resolver los problemas que hace tiempo vivimos todos los rosarinos para terminar son días más intensos de lo normal calculo si bien sabemos que relajás con una serie tranque en casa, en familia ¿cómo sacamos el estrés de estos días? tratando de lo que se puede tener momentos para mí y priorizando esos momentos como es la actividad física poder sostener mis clases de pilates bueno, como te contaba siempre la meditación de la tardecita bueno, si no llego para poder hacerlo trato de hacerlo en cualquier momento antes de dormir para poder relajar y por supuesto los espacios de encuentro familiar que es lo que a mí me sostiene mi hija, mi marido sin el acompañamiento de mis viejos que hoy mi hija, por ejemplo está con mi mamá la verdad que se haría muy difícil y siempre encontrando eso como prioridad de que hay que desconectar un poco para poder al otro día volver otra vez a la rutina de encontrarnos con una vertiginosidad que la campaña acelera los tiempos igual, tanto Charlie como yo somos dos personas que estamos acostumbrados a trabajar mucho y a estar mucho tiempo dedicados a esto o sea que realmente para mí no hay un cambio abrupto entre una época de campaña y de no campaña pero bueno sí hay un trajín y un estrés un poco más que el habitual Renata, gracias no, gracias a vos